Se me lo quemó la casa mientras el chiquito estaba viendo la tele. Estaba viendo la tele y empezó a gritar mamá, mamá, y yo vine del fondo porque estaba tomando mate. ¿Esto a qué hora fue? A las 11 menos cuarto. Cuando he venido a verlo ya estaba ardido en todo y lo he sacado ahí lo más grande posible. Todas las cosas se me lo han quemado. ¿Qué edad tiene tu nene? Tres años. Y la mayor estaba en la escuela. Lo único que estaba el chiquitito nomás adentro que gritaba él que lo vengan a salvar. Y al fondo estaba yo con otra señora que estaba enferma de edad y se me lo han quemado todas las cosas. Ahí afuera están todo lo que pueden ver. ¿Todos los bienes que perdiste? Todo lo que he perdido. ¿Qué fue lo que se te echó a perder? Ha reventado la tele. Ha empezado a arder los cables por cuatro circuitos que ha habido. Se ha empezado a arder por la tele. La tele ha reventado cuando yo lo he sacado al chiquito de adentro. Eso le doy gracias a Dios que se me lo ha podido salvar a la criatura primero que las cosas que se me han quemado. Las camas de los chicos, la ropa que tenía ahí, la mercadería, todas esas cosas que tenía ahí en esa parte porque lo que tenía para este otro lado más o menos se me ha salvado por el incendio que se me ha hecho.